Bien, entonces, es el mismo tema, tema 1, segundo parcial, modal verbs. Hoy vamos a precisar así exactamente la diferencia entre Ken y Cole. Ya vimos ayer un poquito de May, que también se utiliza para pedir permiso. Ya vimos completito todo lo que es Ken. Ken es para posibilidad, habilidad y permiso. Ya ayer lo dominamos. Pero ahora vienen las diferencias, ¿no? Cuando también se puede poner Cole, cuando debo de poner May en vez de Ken. Y ahí en las sutilezas, pues, viene un poco la complicación. Estamos a 15 de octubre. Es la primera clase de este día. Vamos a entrar entonces a la plataforma. Y en la plataforma recordamos lo visto el día de ayer, que Ken significa habilidad, posibilidad y permiso. Ayer ya poníamos ejemplos, incluso los primeros en español. Habilidad, habilidad son esas capacidades físicas que poseen ciertas personas o ciertos animales o ciertos fenómenos. Entonces, ¿yo puedo saltar más alto que tú? Pues, es habilidad. Posibilidad. Podría llover mañana. Posibilidad. Permiso. ¿Puedo pasar? Todo con Ken. Luego, vimos algunos ejemplos. Ayer nos ayudaba este niño Benjamín. También, el pescado, el pez, puede nadar. Puede. Este es habilidad. El pez no puede volar. Este es habilidad. Ajá. En negativo. No puede. No tiene esa capacidad. No tiene las habilidades. Fish can fly. Y el tercer ejemplo. I can run very fast. Yo puedo correr muy rápido. Habilidad. Las tres son de habilidad. También expresa posibilidad. To express a possibility in general. This refers to a theoretical possibility. Esto se refiere a una posibilidad teórica, ¿no? You can get a call out there. Ahora, dice en esta parte, espero que tomen nota, los que están escuchando y los que están viendo el video, perdón, la diapositiva, dice que esto se refiere a una posibilidad teórica, a esa posibilidad de que tal vez suceda o tal vez no. En este momento no nos interesa si sucede o no, nada más saber que hay una posibilidad, posibilidad. Ajá. Puede suceder, puede no suceder. Dice, you can get a call out there. Tú puedes resfriarte. Tú puedes resfriarte al salir, ¿no? You can get out o tú puedes lograr o conseguir, dice, get. Conseguir un resfriado afuera, ¿no? Nosotros diríamos, nosotros no decimos así, tú puedes conseguir un resfriado afuera. La mamá diría, si te sales, mijo, te vas a enfermar. Esa es la frase, ¿no? Pero hay que buscar que se traduzca el ken. Entonces, como el ken es poder, entonces, acuérdate, tú podrías enfermarte si te sales. Tú podrías enfermarte. You can do it, just focus. Tú podrías hacerlo, solo concéntrate. Tú puedes hacerlo, solo concéntrate. Yo creo que esta computadora se puede arreglar, se puede, se puede. Luego, to offer, to do something for others. Para ofrecer, para ofrecer, hacer algo por otros. Dice, can you use when you offer to help someone or to do something for them? El ken es usado cuando tú ofreces ayuda a alguien o hacer algo por ellos. Cuando tú ofreces ayuda a alguien, I can pick, I can pick, I can pick you up the airport, there is no problem at all. Yo puedo, yo puedo pick up, pick you up. Pick up es recoger, levantar. Dice textualmente, yo puedo recogerte en el aeropuerto. No hay, no hay problema. No hay ningún problema para mí, no hay ningún problema. Yo puedo recogerte, yo puedo recogerte. Para mí, este ayer no lo vi, porque es, para mí es exactamente lo mismo que habilidad, ¿no? Yo puedo, yo tengo esa capacidad, tengo el carro, tengo la disposición, tengo el deseo. Entonces, yo te puedo ir a recoger al aeropuerto de Silao. No hay ningún problema. No tuviera carro, no tuviera tiempo, pues entonces no tendría esa capacidad o esa habilidad, ¿no? Can I help you? ¿Te puedo ayudar? Can I help you? Para hacer preguntas, también utilizamos el ken. Pero acuérdense que también podemos utilizar el mail. Entonces, en el ejercicio, primera actividad, primer parcial de la plataforma, vamos a hacer 10 ejercicios el día de hoy. No vamos a contestarlo inmediatamente en la plataforma. Tú tomarás nota y por la tarde subirás tu actividad 1 y espero que todos puedan sacar 10, ¿no? Yo no les voy a dar la respuesta. Ustedes entre todos vamos a ir viendo qué respuesta pudiera ser y cuáles incluso pueden tener hasta dos respuestas. Porque acuérdense que hay muchas sutiles en el modal verbs. Y yo puedo usar aquí un ken o puedo usar un may. Can I help you? May I help you. Y en las dos es correcto, ¿no? To ask for... For... To ask for... Or give permission. To request something. Para solicitar... O dar permiso. Puedo ir al cine. Puedo salir al baño. Puedo, etc. Ese es el que más conocemos, ¿no? Can I use to ask? Ask es solicitar. Estamos acostumbrados a que diga preguntar, pero aquí es solicitar. Solicitar permiso o dar permiso. Can I use to refuse permission? Dice... You can use my umbrella. I don't need it right now. Tú puedes usar mi sombrilla. Yo no la necesito en este momento. Can I sit in that chair, please? ¿Puedo sentarme en esa silla, por favor? Yes, you can. Sí, sí. Adelante. Mary. You can play outside if you like. Mary. Le dice el papá a la niña que tiene cuatro años y se llama Mary. 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 You can play outside if you like. Mary. Mary, tú puedes salir y afuera, tú puedes salir y afuera si quieres. Mary, tú puedes salir, tú puedes jugar, perdón, afuera si quieres. Can I ask you a question? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta? You can go, you can go to the park. It will see me wet from the rain last night. Tú no puedes, negación, Benjamín. Tú no puedes ir al parque. Todavía está mojado de la lluvia de la noche de ayer. It will steal. Todavía, todavía steal. Todavía estará, or it will, wet, mojado from the rain last night. De la lluvia de ayer en la noche. We can leave the room until the assignment is complete. Nosotros no podemos, no podemos, negación, abandonar, dejar el cuarto hasta que assignment, hasta que, el sentido es hasta que lo pagues, ¿no? Hasta que estés, este, en acuerdo con, con el dueño de, no sé, del departamento o del hotel. Hasta que todo esté completo. Luego vienen frases en afirmación y en negación. Y aquí lo único que nos muestra este ejercicio es cómo se hace el afirmativo y cómo se hace la negación. Acuérdense que nada más vamos a ponerle el not para hacer la negación o lo contraemos. De las dos formas es correcto. Yo puedo poner I cannot o I can't. You can't, she can, we can't o we cannot, you cannot, they cannot. ¿Sí? Luego, este es el que me interesa porque ya comienzan las sutilezas entre Kenny Cole. This is a call is similar to Ken and often replace Ken in the past tense. Tau nut, always. Number one, to express ability in the past. I call it spiced tacos before my titties, now I get the heartburn. Aquí, la diferencia entre Ken y Cole es que, escuchen este ejercicio, en este concretamente, porque vienen las sutilezas. El Ken significa yo puedo, yo puedo, presente, yo puedo, yo puedo correr más rápido que tú, presente, yo puedo. Si quieres decir, yo podía correr más rápido que tú hace 10 años, entonces vas a utilizar call. I call run faster than you 10 years ago. Entonces, primera sutileza. Voy a utilizar call cuando sea habilidad, pero en el pasado. Ejemplo. I call it spicy tacos before my titties. Yo podía comer tacos picosos antes de mis 30. ¿Sí? Ahora, me dan las agruras. Heartburn. Se me quema el corazón, ¿no? Me dan las agruras. Lo repito. I call it spicy tacos before my titties. Now, I get the heartburn. Yo podía, pasado, anótale, por favor, Karen. Podía, yo podía comer tacos picosos antes de mis 30. Ahora, consigo que me den las, que me den agruras. Les pido que este lo anoten. Sí. Este, sería lo mismo, yo podía, yo pude. Sí, sí, porque al final es pasado. Yo podía comer. Yo podía comer. Nada más la diferencia va a ser el yo puedo. Yo puedo sería con Ken. Presente. Yo puedo comer tacos picosos ahora. I can eat. Yo podía. I call it. Entonces, esa va a ser la primera sutileza. Vuelvo a repetir cuando sea habilidad. Dice la dos. She could swim like a swan. Now, she barely goes to the pool. ¿Me ayudas, Carla? A ver si te acuerdas qué significa todo esto que dice esta frase, Carla. She could swim like a swan. Now, she barely goes to the pool. ¿Qué dice aquí, Carla? Osorio. Abre tu micrófono. Abre tu micrófono. ¿Qué dice? A ver la dos. A ver si la frase. First in English and then in Spanish. She could swim like a swan. No, no, she barely goes in the pool. ¿Y es esa? ¿Y es? ¿Qué crees que diga o qué entiendes o qué logras percibir en esa oración? Piscina y creo que nadar. Ajá. Ella podía nadar bien en... Bueno, no, no la entiendo muy bien. ¿No? Nada más entiendo que ella podía. Sí, podía. Ella podía. Lo dijiste bien. Ella podía nadar. Y aquí va a ser una comparación como un animalito que nada, pero ahorita vamos a ver qué animalito es. Y ahora ella, ella alberca, ¿no? Entonces, más o menos, sí, sí entendiste la mitad de la frase. A ver, vamos a pedirle al joven Benjamín si ya la tiene. Ella podía nadar como un... ¿Un Benjamín? Swan. Cisne, ¿no? Como un cisne. Muy bien. Ella podía nadar como un cisne. O sea, muy bien, ¿no? Muy bien. Ahora, ella barely goes to the pool. ¿Benjamín? Ya se durmió Benjamín. ¿Santiago? Ahora, ella barely goes to the pool. ¿Tampoco? No, profesor. A ver, Benjamín, te estamos esperando. Sí, hasta la piscina. Bueno. Ahora, ella a veces o apenas va a la piscina. Ok, exactamente. Ella podía nadar como pez en el agua, dijéramos, ¿no? Como esa expresión. Ella podía nadar. Ella era muy buena. Ella podía nadar como un cisne, como un ganso. Ahora, ella apenas iba a la alberca. Y la tres dice, she could read when he was three years old. Ella podía leer cuando, perdón. Él podía leer cuando tenía tres años de edad. A los tres años de edad. Dice, number two. Polite word used to ask for permission or request something. In the present. Ahora, fíjate. Que también se usa en el presente. Por eso vuelvo a las sutilezas. Acá, pasado. Pasado. Yo podía comer tacos. Ella podía nadar como un cisne. Él podía leer. Y ahora aquí va a ser presente. Pero en preguntas. En preguntas polite. Educadas. Preguntas educadas. Preguntas formales. Dice, can you pass me the salt, please? Me podrías. Fíjate. Me podrías pasar la sal, por favor? Entonces usas call. Es presente. Me podrías. ¿Sí? Can I please use your bathroom? ¿Podría usar tu baño? ¿Podría usar tu baño? ¿Could you lend me some money? ¿Podrías prestarme algo de dinero? Podrías. Recuerdenlo. Presente. Pero con preguntas educadas. Con preguntas formales. Esa es otra sutileza del call. General permission in the past. En general, permiso en el pasado. In my senior year, we couldn't get a minute late to the school. En mis años de joven, nosotros no podíamos llegar un minuto tarde a la escuela. En mis años de juventud, no podíamos llegar un minuto tarde a la escuela. He couldn't get to the party because he was grounded. He couldn't. Ellos no podían. ¿Ellos no podían get, hacer, hacer una fiesta? Ellos no podían. Ellos no podían hacer una fiesta because, porque él, perdón, él. Él no podía hacer una fiesta porque él was grounded. ¿Grounded? ¿Cuál sería el sentido? El sentido sería como, él no podía, él no podía hacer, organizar, lograr, organizar una fiesta porque él estaba, no sé esa palabra. Vamos a ver si ahorita me ayuda Benjamín con esta palabra. Benjamín, a ver, búscame esta palabra, grounded. ¿Grounded? ¿Grounded? Granulado. Conectado a tierra. Conectado a tierra, pero ¿cómo sería el sentido? Es granulado. Granulado, pero pues es más difícil todavía. Él no podía organizar una fiesta porque... Detenido en tierra. ¿Cómo? Detenido en tierra. Sí, no, pero búscalo todo. Así, he was grounded, porque es una expresión idiomática. Así todo, he was grounded, para saber la expresión idiomática. Porque no tiene sentido así. Bueno, a ver, mientras Benjamín... Estaba castigado. Ándale, ahí está. Él no podía organizar una fiesta porque estaba castigado. Entonces, hoy me lo aprendí. He was grounded, castigado. Número 4. A sugestión when asked what to do. Choice and opportunities. Sugerencia. Cuando necesitamos decidir algo, ¿no? Cuando necesitamos que hacer algo. Oportunidades. Dice, he called, take a shower for a change. He called, take a shower for a change. Aquí, textualmente dice, él podría tomar un baño, ¿no? Por una oportunidad. Pero así todo textualmente, como acá arriba, he was grounded. Él pudiera tomar como esta oportunidad en su vida. Y la última. He called have lunch together someday. Nosotros podríamos tener un almuerzo juntos algún día. Podríamos. Es una posibilidad. Es una sugerencia. ¿Cómo ves? Bueno, entonces, ahora vamos a ver este video que tengo aquí listo. Y después hacemos el ejercicio. Y sería todo por el día de hoy. Espero que en la tarde suban y todos suban correctamente su ejercicio. Dice, modal verbs. Déjenme proyectar con audio porque si no, no se va a oír. Bien, vayan tomando nota, por favor. Modal verbs. Modal verbs. Modal verbs. Examples. Ability. Permission. Advice. Obligation. Radio in plane. Possibility. Enter off in plane. Sí. Acá. Les pido de favor que vayan copiando la tablita, nos va a ayudar bastante para la actividad 1, que vamos a hacer ahorita en la plataforma, o bien, si no quieren copiar, le toman una foto o una captura de pantalla cuando ya esté la tablita completa. Por ejemplo, ya vimos habilidad, permiso, en habilidad, quién es para presente, cuál es para pasado. Como están los dos ejemplos, David puede hablar tres lenguas, y él podía hablar fluido, francés, creo que decía cuando tenía cinco años, ¿no? Ahorita me fijo. Podía hablar fluido. Ahorita me fijo. En este, en este show significa advice, dice en la primera columna advice y advice es consejo, te estoy dando un consejo. You should visit your dentist at least twice a year. El consejo es tú deberías, deberías, acuérdate, should, deber, tú deberías visitar tu dentista al menos dos veces al año. Es un consejo, advice, cópianlo por favor. En este que acaba de dar, el último también es consejo, advice, you should try to lose weight. Tú deberías intentar perder peso, tú deberías ponerte a dieta, tú deberías intentar perder peso. En el anterior show es un consejo, si quieres, show, cuando aparezca show es si yo quiero. Si yo quiero, me pongo a dieta. Si yo quiero, voy al dentista. Hay quien de ustedes no ha ido al dentista en 20 años, ¿no? Porque es un consejo, es si quieres estar bien, ahí tú sabrás. Pero cuando aparezca más, I'll have to, es una obligación, es necesario, es urgente. Entonces, esta es la diferencia, consejo, obligación. Les pido por favor que lo anoten, porque si no se nos va a olvidar. Dice, I must memorize all these rules about tenses. Yo debería o yo debo, perdón, yo debo memorizar todas estas reglas sobre oraciones. Yo debo memorizar. ¿Cuál era, cuál profesor? Este show es advice, es consejo, y este es obligación. Must and have to es obligación. Debes, y podrías, podrías, tú podrías visitar, o tú deberías visitar, y aquí tú debes memorizar, tú debes hacer, tú debes cumplir. Gracias. Bueno, esta tablita, jóvenes, la voy a regresar poquito para que le den un capturazo de pantalla, aquí mero. Esta tablita es importantísima, importantísima, porque van a ser 15 días de modal verbs, y prácticamente es lo más importante del segundo parcial. Si tú sabes esto, ya la libraste, ¿no? Los demás temas son secundarios del segundo parcial. Esto es lo más importante que vamos a ver en segundo parcial. Y esta tablita es básica. Imprímela, copiala completa. Yo les diría, pónganla en un cartoncillo, en una pasta de cuaderno, pónganla en cartulina, incluso esteníquenla, ténganla pegada en su cabecera, péguenla en el techo antes de dormir, después de rezar, revísenla. O sea, apréndansela de memoria, y prácticamente, jóvenes, este parcial lo tienen asegurado. Pero si no dominan esto, sí se les va a complicar. Entonces, esto es bien importante. Sabiendo esto, híjole, se puede decir que tienes un buen nivel de inglés, ¿no? Y ahí está bien facilito. Esta tablita me gustó porque explica correctamente las variables, esas sutilezas que hay entre cada uno de los modal verbs. Entonces, denle una captura de pantalla o copienla, me espero tantito. Copienla, por favor. O tómenle una foto con su celular, como gusten. Y vamos al ejercicio y con eso terminamos el día de hoy. Andaba repasando, entonces, dice el tipo de modal verbs, habilidad, habilidad, capacidad de hacer algo, ken para el presente, cold para el pasado. Permiso, pueden ser cualquiera de los tres, ken, cold o make. Yo recomiendo, por la formalidad, usar más el make. Pero estos dos también están bien, ¿no? May I go to the bathroom? May I come in? Puedo pasar. Pero también pueden usar ken o cold, ¿eh? Para que nadie vaya a pensar, ah, ese dijo cold, cold I may. Y está mal dicho, ¿no? Está bien dicho. Advice, consejos, show. Tú deberías, tú deberías estudiar por el bien tuyo. Tú deberías también trabajar cuando tengas chance. Tú deberías ayudarle a tu mamá. Show, deberías. Consejo, obligación. Aquí no es si quieres, aquí es obligatoriedad. Tú debes hacerlo. Tú debes entrar a clase de inglés cada que el maestro lo pida. Tú debes hacer tus tareas en la plataforma. Tú no debes enviar por correo tus actividades, sino subirlas a la plataforma. Tú debes, tú debes, tú debes. Y posibilidad, posibilidad. It looks nice, but it might be expensive. Se ven padres, pero podrían ser muy caros, ¿no? Refiriéndose posiblemente a unos tenis. Posibilidad. Richard may be coming to see us tomorrow. Ricardo, maybe, tal vez, posiblemente, dice. Maybe, posiblemente. It's like perhaps. Perhaps and maybe is the same. Richard may be coming to see us tomorrow. Richard, tal vez, posiblemente, venga a vernos mañana. Bueno, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Vamos al ejercicio. Aquí está el ejercicio a la mano. El ejercicio dice así. Dice, fill in the blanks, remember that fill in the blanks, activities need a word for us to complete the meaning of a sentence. Completa los espacios en blanco. Recuerda que fill in the blanks significa que la actividad necesita una palabra o una frase para completar el significado de la oración. Entonces, siempre que diga en inglés fill in the blanks, tú tienes que llenar con una palabra o con dos palabras. En este caso, pues prácticamente todas son con una palabra y es un modal verbs. Entonces, podemos poner Ken, Cole, May, Show, etcétera, ¿no? ¿Les parece bien que ustedes lo intenten y yo nada más voy diciendo? Pues sí, pues no, pues sí, pues no, pues sí. A ver, entonces comenzamos. No pasa nada si nos equivocamos. El chiste es precisar la actividad que podamos subirle. Esto es lo que vas a subir en la tarde. Este ejercicio lo pasas a tu cuaderno, le pones las respuestas correctas, no es necesario traducirlo, no es necesario traducirlo. Le pones tu nombre al guardar el documento, le pones tu nombre. Benjamín, guión bajo, Cervantes, guión bajo. 2P, de segundo parcial, por favor, para que no se confundan con las actividades del primero. Act 1, actividad 1. Ajá. Hay que subirlas de preferencia, jóvenes, en Word. De preferencia en Word. Quien no pueda o no tenga más que su celular, bueno, puede sacarle una copia, pero esa copia, por favor, no me la suban con la numeración que la cámara arroja. Arroja, pónganle el nombre a su trabajo, aunque sea una foto, pónganle el nombre. Obviamente, yo los trabajo. ¿Pdf se puede? ¿Perdón? ¿Pdf se puede? De hecho, de preferencia suban PDF, o sea, el Word guardado en PDF, pero no es obligación guardar el Word en PDF. El PDF les ayuda a que no ocupe tanto espacio en la plataforma y no saturemos la plataforma, pero pueden subirlo directamente en Word. Entonces, vamos a empezar. Dice, she, espacio en blanco, speak English very well now. Ella habla inglés muy bien. Lo que queremos decir es que ella puede hablar inglés muy bien. Entonces, lo que tenemos que pensar rápidamente, ¿será permiso? ¿Será permiso? ¿Será habilidad? ¿Será consejo? ¿Será obligación? ¿Habilidad presente? Habilidad presente, entonces, es muy fácil. She can speak English very well. Ahí está la primera. Bien, a ver, ayúdame con la segunda, Benjamín. La segunda tiene dos espacios en blanco. Léela en inglés. I run longer distance. But I run fast when I was younger. Dice, yo correr distancias largas, pero corro rápido cuando era joven. Yes, entonces, ¿qué podría ir ahí? En la primera yo le puse I can't. Ajá. Yo no podía correr largas distancias, pero I cold, en pasado, yo podía correr cuando era más, o cuando era joven. Ok, pues ya este joven Benjamín le dio la respuesta exactísima, exactísima, sin posibilidad de que, ay, yo le puse mello, yo le puse show, no, 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 así como lo dijo, así es. Negativa en la primera parte, yo no podía correr, yo no puedo correr largas distancias, pero podía correr rápido cuando era joven. Entonces, Ken, negativo, and cold, pasado. Excelente, Benjamín. ¿Me ayudas? Si estás por ahí, este... Betty. ¿Cuál de las dos Betty está? ¿Ni una? ¿Me conectas al cable, por favor? Entonces, tú, por favor, Israel, estás... Adelante, Betty. ¿Yo qué? ¿Sí me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Así que pensé que no se escuchaba. La cinco, no es cierto. La tres. La tres. Diga eso. Sí, Charles, te escucho. Ah, es... ¿Habilidad? ¿Habilidad? A ver, espérame. Es que no sé qué signifique a un site. Ni Charles. Es como tus cosas, tus actividades, tus pendientes, ¿no? Ah, lo siento, todavía no domino bien el DC. Este... You play... Nom, 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 nom. Ah, a ver. Habilidad, el otro cual era. Posibilidad. Habilidad, posibilidad, permiso, consejo, este... Deber. ¿Qué sería? Es que no sé qué signifique Charles ni un site, profe. Ah, outside es afuera. ¿Qué es play? Charles es como tarea, ¿no? Ajá, actividades, tareas, este... Cosas pendientes, ¿no? Entonces, lo que dice es tú jugar afuera. Después de que termines tus actividades, o tus cosas, o tus tareas, o tus objetivos, obligaciones, Charles, obligaciones de pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué sería, Betty? ¿Sería habilidad? ¿Sería obligación? ¿Sería, este... Permiso? ¿Sería, este... Consejo? ¿Advice? ¿Qué sería? ¿Betty? Benjamín, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. A ver, ¿qué sería, Benjamín? Eh, you play outside after you finish the chores. Tú puedes, eh, you can't, ya dije, tú puedes salir después o cuando termines tus tareas y es un permiso. Exactamente, es permiso. Permiso. Entonces, eh, en este caso, es Ken, C-A-N, Ken, y es permiso. Les voy a pedir, ahorita viendo esa, esa necesidad, no dice la tarea, no es necesario que, que lo pongan de acuerdo. Pero sí considero importante que ustedes lo pongan en su tarea. Entonces, terminando, terminando la oración, le van a poner qué es, para que yo pueda saber que dominan esa actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, copiamos la actividad en el cuaderno, dice, she can speak English very well, y le ponemos entre paréntesis al final, habilidad. Luego la dos, I can, negativo, perdón, I can run, longer distance, y le pongo entre paréntesis, ese Ken, es habilidad también, habilidad presente, negativa, y luego acá, but I can run fast when I was younger. Y acá, entre paréntesis, habilidad en pasado. Y la tres, you can play outside after you finish your chores. Tú puedes, le ponemos entre paréntesis, permiso. La cuatro, I have a cup of coffee. Ajá. I have a cup of coffee. ¿Qué sería? Can, may, call. Sí, este, como es pregunta, cuando chocamos la tablita, hay muy poquitas, pero la mayoría empiezan con can. Entonces, de ahí ya nos guiamos, y puede ser, can I have a cup of coffee. ¿Puedo tener una taza de café? Ajá, puedo, este, sí, dice, textualmente dice tener, puedo tener, pero ¿cómo diríamos en español? Siempre traten de interpretar a como nosotros en México decimos, o aquí en Celaya. Este, ¿cómo dirías tú, si estás por decir en una oficina donde esté el café ahí a la mano, los vasos, el azúcar, y tú quieres, igual que el jefe que se está tomando su café, tú quieres, este, hacerte uno? Bueno, ¿tú cómo dirías? Sí, me puedo servir o me puedo preparar un café. Ajá, me gusta y tiene mucho sentido en México. ¿Me puedo servir un café? ¿Puedo prepararme un café? Y se tiene que decir como está aquí. Puedes decir, can I have a cup of coffee, o may have a cup of coffee, o could I have a cup, podría, could I have a cup of coffee. Entonces, en la cuatro, puedes tener tres opciones, el may, el can o el co. Las tres están bien, y nada más aquí ponerle que es un permiso, estás pidiendo permiso. La última, y aquí le vamos a dejar para que las otras cinco, pues, a ustedes les cueste un poquito. Ya tenemos las cuatro primeras bien. Acuérdense que hay que ponerle entre paréntesis, permiso, habilidad. ¿Me ayudas con las cinco y última, Benjamín, para terminar la clase de hoy? Las cinco. Cuando entré al cuarto, yo pude darme cuenta de un sonido, de un chasquido, de algo. Ajá, yo pude escuchar algo, scratching, algo, este, sí, un ruido, ¿no? Un ruido. Entonces, como es pasado aquí, he de pasado, entonces aquí también será pasado. Cuando entré al cuarto, I call, yo pude escuchar. Y, en este caso, es habilidad, pude habilidad. Bueno, jóvenes, les recuerdo que este tema se verá por 15 días. Ya casi completamos la primera semana. Ya tuvimos dos clases. Ya les pido, por favor, que suban la actividad uno ahorita en la tarde o mañana viernes. Y ojalá que por primera vez me sorprendan, ¿no? Que pudiéramos tener nueves y dieces en esta actividad, que son estas diez preguntitas. Y que pudiera, por lo menos los que entraron hoy, los 15 que entraron hoy, lo suban a más tardar el viernes. Para yo estar retroalimentando el fin de semana. De mi parte es todo. Recuerden que mañana nos vemos a las 11 en la escuela, los que tienen pendientes del servicio social. Los que lo están haciendo, ahí nos vemos. Los que son de externo, ahí nos vemos. Y solo no irán los que ya terminaron el servicio interno. Ellos no es necesario que vayan. Todos los demás ahí deben de estar. Hasta mañana, jóvenes. Muchas gracias. Que estén bien. Adiós, profe. Gracias. Hasta luego. Oigan, se me olvidó, pero ya no se los voy a dejar. Se me olvidó que hagan las respuestas en el chat. Pero así ya les dejamos. Tómense el tiempo libre o entren directamente a la plataforma a hacer su actividad. Entonces ya no contesten en el chat. Les recuerdo que mañana a las 11 de mi parte es todo, jóvenes. Gracias. Bye, hasta luego. Tomarnos la foto, por favor, abran su cámara. Vamos a tomarnos la foto, jóvenes. Yo la necesito siempre en cada clase. Abran su cámara, por favor. Karen, abre tu cámara. Benjamín, Jimena, Nayeli, Ricardo, Rosalinda, Salvador. Abran la cámara. Gracias. Gracias, gracias, Fernando. Melody, Carla, Santiago, Luis Fernando. Fernando, Daniela, no te hagas, Daniela. Yo sé que no te peinaste, Daniela, pero así mero. Dante, Dante, no se te olvide mañana a las 11, Dante. Mónica, Alexa, abre tu cámara. Leticia, Edith. Josefín, no te he visto. Josefín, abre tu cámara. Gracias. Leti, abre tu cámara. Benjamín, ¿qué esperas? Bien. Los demás, no abren su cámara. Abran su cámara, por favor. Gracias. Tomen su captura de pantalla. Hay una tecla que dice impresión de pantalla. Denle clic a esa teclita. Y aparece la impresión de la pantalla. Bueno, ahora sí, jóvenes, gracias. De mi parte es todo. Gracias por su presencia. Nos estamos viendo. Ya no les voy a dar clase hoy del área. Tengo junta desde las 11 hasta las 2. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.